Hola a todos bienvenidos al canal vamos a ver un artículo de los supermercados Lidl parrilla 3 en 1 potencia 2000 vatios que cuesta casi 40 euros veremos el post veremos el manual de instrucciones y ya sabéis que para el 8 de abril hay nuevos pequeños electrodomésticos este en concreto nos dice que son online aunque para en tienda tendremos otra parrilla 3 en 1 está lo que tiene es que a diferencia de otra que os enseñe hace un año pues ésta se puede quitar las placas son desmontables las puedes lavar en lavavajillas también lo que es la rasqueta y el recoge de grasas que el recoge grasas viene incluido dentro del aparato cuando lo vayas a comprar en el manual de instrucciones que vamos a ver ahora vienen distintas recetas hay 10 recetas el cable no es muy largo son 100 centímetros pesa 4 kilos 400 la placa superior tiene altura regulable en 5 posiciones esta sería la parrilla 3 en 1 de potencia pues 2000 vatios vamos a ver alguna característica aunque en el manual de instrucciones y en el post que le tenéis debajo pues tenéis más información la 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 parrilla cerrada tiene estas dimensiones 36,8 por 17,7 por 35,1 centímetros y no os olvidéis que ha salido ya desde el lunes 29 de nuevo la panificadora que sí que estará en tienda para este 8 de abril en el caso de que compremos pues incluye la bandeja recoge grasas y la rasqueta las 10 recetas y vamos directamente al post este sería el post que os dejaré debajo y en el post tenéis el manual de instrucciones aunque le vamos a echar un vistazo por si queréis consultar ya sea ahora en un futuro y esta parrilla 3 en 1 que son casi 40 euros más gastos de envío por pedido no os interese las funciones que son parrilla de contacto para bocadillo de sobremesa la longitud del cable os la he indicado y lo bueno que tiene es que se puede estirar como veis se puede esta parrilla se puede usar estirada pues para hacer costillas u otras cosas de mayor amplitud parrilla 3 en 1 bandeja colectora de grasa que viene pre montada el rascador y el manual de instrucciones que veremos es lo que nos incluye en el caso de que compremos este aparato os he dejado también lo que es información respecto a otros pequeños electro mésticos que vamos a tener próximamente o si queréis comparar pues con otra otros tipos de grill de parrilla de distintas marcas que hay en el mercado pues si las queréis comparar también un poco y vamos directamente al manual de instrucciones este sería el manual de instrucciones que podéis consultar en un momento por eso os dejo el enlace del post por si queréis ver alguna característica o vuelve a salir en un futuro es este el modelo el skg 2000 de 3 la parrilla 3 en 1 que podemos comprar bien el diagrama en el manual viene un 900 gratuito la cuenta creo que es el 900 lo veremos ahora no 902 ya sabéis que el 902 va a desaparecer y el correo electrónico y es regulable en cinco posiciones lo que es esta parrilla pues para hacer dependiendo hamburguesas hacer pollo costillas salmón vienen recetas que veremos ahora algunas recetas con los tiempos de cocción dependiendo el número de personas y se puede girar como lo que os comentaba se puede estirar en 180 grados pues para hacer otros otros alimentos pues de mayor embargadura y la verdad es que no viene nada mal porque a diferencia de otra que os enseñé hace un año pues ésta se puede quitar las bandejas cosa que viene muy bien para limpiar y poderlas meter en el electro en el lavavajillas o las podéis lavar con un paño pues de manera mucho mejor fuera de lo que es el aparato electrónico aquí tenemos las instrucciones de uso función parrilla de mesa parrilla y parrilla panini y las recetas que nos deja son las siguientes las que os estoy señalando muslos de pollo verduras asadas salmón asado chuletas de cordero judías verdes costillas asadas gambas hojaldre de queso el bagel con salmón ahumado y jamón de pavo la garantía que nos dice claramente que hay que usar el aparato los datos técnicos la potencia clase de protección que sería uno lo que incluye que ya os estoy señalando y es lo comentado y la descripción las patas de pollo cierre de seguridad el desbloqueo de 180 grados y el tema de la garantía nos lo dice muy claramente que hay que hacerlo usarlo según según se indica en este propio maná que tenéis en el post antes del primer uso nos dice lo que se debe hacer los niveles de calor que hay nivel a nivel b y nivel c temperatura baja media y alta dependiendo si vamos a hacer carne hacer verduras o lo que sea los estados de luminosos del led la posición que debe ser en el caso de parrilla de mesa parrilla panini y luego lo que os comentaba tenemos una receta de muslos de pollo asados de salmón asado de verdura asada y otras que podéis consultar en este manual que os he dejado en el post y respecto al tema de la limpieza pues hay que limpiarlo con cuidado limpiar la carcasa con un paño ligeramente humedecido dependiendo si si tienen más o menos residuos pues a lo mejor hay que usar la rasqueta y también se puede usar lo que es la vajillas para el caso de las placas la bandeja colectora y el rascador de limpieza aquí tenemos información sobre la garantía por tanto antes de comprar el producto leer muy bien qué es lo que entra y lo que no entra dentro de la garantía la garantía cubre defectos de materiales o de fabricación pero no cubre aquellos componentes del producto sometidos a un desgaste normal y que puedan considerarse piezas de desgaste aquí lo tenemos muy claro y en el caso de la tramitación pues sería un 900 el correo electrónico y este es uno de los productos que desde el lunes 29 de marzo y puede ser que en un futuro pues se pueda comprar de nuevo en la web online nos vemos en el siguiente vídeo no os olvidéis que a través de la web de verubi pues acumuláis gas va recordar dar al like suscribiros para que sigamos creciendo y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima chao